Hola, qué gusto, bienvenidos a la Información Deportiva. Deportivo Paso con su empate frente a Jaguares terminó en la posición número 3 con 8 puntos. Observemos las mejores imágenes de este compromiso. Bueno, primero la salida de los equipos, observamos entonces a Jaguares, el árbitro que da comienzo a este compromiso. Y la primera acción es Deportivo Paso por intermedio de Javier Reina. Disparo de media distancia, pelota de pie izquierdo, la pelota por un costado y se desperdicia esta opción. Nuevamente Jamison Rivera, el rebote que le da al arquero Mosquera y infortunadamente nadie llega para rematar ese balón. Nuevamente ese canchimbo el que intenta por sector izquierdo, pero el esférico por encima del horizontal. Así se acercaba Deportivo Paso, aquí ocurre algo inevitable para la gente de Jaguares, una falta de Wilmer Díaz, el capitán del equipo visitante, sobre Wilberto Cosme. Reiteremos allí, la tarjeta roja directa entonces, va Cosme, le gana la posición, pero lo que tiene que hacer Wilmer Díaz es sujetarlo de la parte de arriba, observen. Y la falta que es clara para una oportunidad con pelota quieta. Aquí el rebote que lo toma canchimbo, pega a Wilberto Cosme, pero el árbitro Berminzul Calderón lo anula. Anula esa opción, mal anulada por cierto, porque había nombres habilitando a Cosme después del remate de canchimbo. Hay dos hombres adelantados, pero no intervienen en la jugada, lo que significa que el árbitro se equivoca. Aquí nuevamente la reiteración, pega en la pierna derecha de Wilberto, el balón ingresa. Sí hay dos hombres adelantados, uno de ellos es Pichu Núñez, pero nuevamente reiteramos, se equivoca el asistente de línea. La gente esperando el gol, de deportivo paso que no va a llegar, aquí es Jamilson Rivera, nuevamente pelota quieta, larga distancia y por encima del horizontal. Una aproximación del equipo de Jaguares, Mosquera, sin ningún tipo de inconveniente, es un arquero que trabajó en la primera vez también con el Bogotá. Estuvo el año anterior con Bucaramanga, toma el esférico sin problema. Aquí remate de Jamilson Rivera, después de una jugada sensacional. Miren, un túnel remata pierna derecha y por encima del horizontal. Son las opciones que creó Deportivo Paso a lo largo del partido, que tuvo mucho más en cuanto a las oportunidades creadas. Se lamenta Jamilson. Y termina el compromiso 0 por 0 y Deportivo Paso pierde el liderato de la Liga Águila 2017. Pero la página del fútbol hay que pasarla rápido y por ello Deportivo Paso ahora piensa en su próximo rival que será Patriotas. Ese compromiso se realizará en el Estadio Libertad, después de las 6 de la tarde, el día martes. El fútbol no para y Paso, que es tercero, enfrentará a Patriotas de Boyacá. Compromiso que se realizará el día martes a las 6 de la tarde en el Estadio Libertad. Sí, esperemos, que sea lo que Dios quiera. El peor es el que tiene la última palabra. Creo que él sabrá que es lo mejor para el equipo. De todas maneras, nosotros estamos expuestos a eso y a cualquier orden que él dé, ¿no? Creo que hay buen equipo, cualquier jugador que entre pueda hacer las cosas bien y simplemente cuando estemos adentro. Los jugadores deben aprender que lo pasado es para corregir. Y así lo entendieron para este compromiso. ¿En Tejaguares qué creen? Sí, claro, porque creo que a Patriotas no les afecta mucho la altura porque ellos vienen también de Tunja. Entonces, ellos serán jugadores más rápidos por las bandas. Va a ser diferente el partido, esperemos aprovechar. El rival llega a ganar como local a Tigres y tiene los mismos puntos de Paso, en total 8, pero una menor diferencia de gol. Paso Patriotas, el partido para buscar el liderato del fútbol colombiano. Otro equipo que debutó fue Deportivo Paso en la rama femenina. Desafortunadamente, las niñas perdieron frente a Cortuloá. En la libertad, el ambiente era positivo. Debutaban las niñas frente a Cortuloá. Por eso la gente fue a apoyarlas. Y no faltaban los mensajes de aliento para las jugadoras. El partido comenzó y fue Tuluá el que inició ganando con un gol de cabeza de la niña Cogollos, quien puso a festejar a su grupo. Excelente, la verdad jamás lo esperé. Fue algo que siempre soñé y que pues gracias a Dios se dio el momento y lo hice. Sin embargo, Paso reacciona y por intermedio de Kelly Rodríguez, concreta la igualdad. Sí, es una sensación muy chévere, uno se siente genial. Salir al campo y entonar las notas del himno de Colombia, de mi departamento, de mi región, es una sensación increíble. Y ya para el segundo tiempo, un error de la guardameta. Camila Román llevó al triunfo a Cortuloá. Pues como ya lo había dicho, una felicidad inmensa porque por fin ya se da la oportunidad para el género femenino en la liga profesional de fútbol. Pero por otro lado triste porque lastimosamente no pudimos sacar el resultado, lo tuvimos el partido, pero cometemos dos errores que nos cuestan el partido. Román sustituyó a Gabriela Tobar, cuya salida tuvo una explicación de su técnico. La arquera titular tiene 16 años, viene de Bogotá, le costó pagar la primera parada, ya no quiso salir al segundo tiempo. Lastimosamente, pues toca hacer el cambio obligatorio y la arquera que entra, la suplente, viene de una lesión. No estuvo sino en la práctica de ayer y ustedes lo pudieron ver, el error que se comete en el segundo gol es de arquera. Lastimosamente, pues el fútbol esto es de errores y se los paga y con ese gol perdimos el partido. De esta manera, Pasto en rama femenina no tuvo un buen final feliz frente a las Vallecaucanas. Más información del deporte en Telenoticias. La fecha 5 del fútbol profesional colombiano ya se viene, desde el 21 de febrero con tres partidos. A las 4 de la tarde, Tigres vs Deportivo Cali. A las 6, el Deportivo Pasto juega en el Departamental Libertad contra Patriotas. Y a las 8 de la noche, el Cortuluá lo hará con el Medellín. En la fecha 4 se anotaron 15 goles y el liderato es del Deportivo Cali. La Selección Colombia Sub-17 se prepara para el suramericano de la categoría que se va a disputar en Chile. Del 23 de febrero al 19 de marzo del 2017. El director técnico de la Selección Colombia es el señor Orlando Restrepo. El grupo de la tricolor está con Uruguay, Ecuador, Chile y Bolivia. Esto dice el director técnico de los rivales. Bueno, conocemos a Chile porque los enfrentamos en dos oportunidades. En el mes de diciembre estuvimos haciendo un torneo internacional en la Copa UC. Y creo que en los dos partidos ganamos uno, perdimos otro. A Ecuador lo conocemos. Hacemos un análisis detallado del mismo equipo que está jugando y que jugó en el suramericano Sub-15 en Valle de Upar. Lo que es Uruguay, conocemos más o menos cómo representan ellos su juego a través de lo físico, de la garra, del temperamento. Y lo que tiene Bolivia con su escuela, la Tabuichi Aguilera, que ha vuelto a renacer. Total, que nosotros estamos preparados independiente de cómo sean los rivales. Es la fortaleza que queremos generar en nosotros mismos. Aquí la nómina de los 23 elegidos por el señor Restrepo. Andrés Felipe Balanta, del Deportivo Cali, Kevin Moreno, Juan Mateo Garavito, Harley Gómez, Juan David Martínez, Robert Mejía, Marlon Tunjano, Hamilton Campas, Luis Miguel López, Cristian Alfonso Andrade, Alejandro Arboleda, Brian Gómez, Andrés Felipe Perea, Kevin Leonardo Mier, Tomás Gutiérrez, Juan Sebastián Peñalosa, Stephen Palomeque, David Santiago Barrero, Elson Daniel Mosquera, el jugador Wanderley Wandurraga, Juan David Vidal, Fabián Steven Ángel y Carlos Mario Carranza son los 23 elegidos. El profesor Restrepo nos pide que mantengamos el balón al piso, que hagamos una intención y pues crear un juego para que se vea bonito y hacer muchos goles. Hasta aquí la información deportiva, continúen con más Telenoticias.